El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, si los de ustedes se ponen, Si los de ustedes se ponen, se ponen en acuerdo aquí en la tierra. Si los de ustedes se ponen, se ponen en acuerdo aquí en la tierra. Si los de ustedes se ponen en acuerdo aquí en la tierra. Si los de ustedes se ponen, se ponen en acuerdo aquí en la tierra. Ahí estoy, en medio de Dios. 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 En medio de Dios.